And I want you to know baby, I want you like a love song baby, I want you like a love song baby, I want you like a love song baby, it's the same song baby, it's the same thing. Se le estas llamando porque tiene y viendo que yo encuentre es un problema, a mi sabe que estas con el real no hay preocupaciones así que no temas, no lloro quita si estas a milán juro que no importa pa mi tener tema, puedo tener como mil cadenas pero villa menos que tu. Mi nena, cuando soy yo que por la sequina Sin la mala, juntos ya se han enterrado Solo el cielo y mi pecho por dentro conocen La mierda que yo ya he pasado Si me beso hoy en día, fresco, espero que tu amor A mí me ha cambiado, por eso es que ya arranco Todo según día, mami, también me ha cambiado Ya tú sabes que nada me afana Yo te cuido como mi cubana Me requisito ese celular como si tú fueras Mami de la aduana, ya te dije que no pasa nada Portamos, yo paso en la cana La pasamos, te inicia en la cama Porque soy el gasto, mami, que tú amas Para algunos dicen que soy un malo Mato más, yo soy un maleante Pero dile que yo a ti te cuido como si tú fueras Bueno, sos diamante Siento yo un montón de emociones Más valioso que tener millones Para hablarte a ti de mi amor Con lo que no vas a hacerte mil canciones Si le estás llamando porque tiene miedo Que yo encuentre algún problema Mami sabe que estás con el real La preocupación, así que no tema Me requisito ese celular, juro que no importa Pa' mí tener tema Puedo tener como mil cadenas, pero villas Menos que tú, mi nena El teléfono está tibrando Yo soy más que me estás llamando Pero sigo a la ganga en mando Junto a los socios a la cancha andando Mami está, no me decepcione Yo te amo, yo tengo lacones En la vida yo tengo en cuenta Menos palabras y más acciones Oh, dime dónde tú estás Dime dónde tú estás Hoy yo te voy a buscar Ya sé que quieres más Te sigo amando En ti pensando Por ti luchando Por ti esperando La 4-7-ma Esa está oma pa' No, no, no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video.